En otro tema, la empresa de decoraciones Lámparas Quesada desmintió la acusación de una ex empleada quien denunció de haber sido despedida supuestamente por su preferencia sexual y calificaron el hecho como infundado. Luis Rivas, abogado de la empresa, aseguró que Joelina Reyes fue suspendida de sus funciones por no cumplir con el horario laboral y no completar los objetivos de venta. Esa persona fue despedida por inconducta, por indisciplina. En ningún momento fue por su condición o por su orientación sexual. La empresa en todo momento respeta la orientación sexual de cada quien y de hecho gran parte de su clientela son diseñadores que tienen esa orientación y la empresa siempre lo ha respetado. La persona a la que estamos hablando puso una querella ante la Fiscalía del Distrito Nacional por supuesta discriminación y nosotros le estamos pidiendo a la Fiscalía que investigue y en todo momento rechazamos eso. La empresa respeta el derecho y la preferencia sexual y no solo sexual, creencias religiosas de cualquier empleado y ella inclusive, la dirección de la empresa y el gerente general a quien ella le puso la querella, ni la había tratado ni la conocía. Rivas afirmó que las políticas empresariales de la compañía nunca se han orientado a acciones discriminatorias y solicitarán a través de la Fiscalía que se inicie un proceso de investigación.